Imagina adentrarte en un viaje que te lleva más allá de los límites de la realidad, sumergiéndote en un relato tan antiguo como la humanidad misma. La búsqueda del Arca de Noé es mucho más que una simple expedición. Es un misterio que ha desafiado al tiempo y ha despertado la curiosidad de generaciones enteras. En las páginas del Génesis se encuentra una historia que trasciende la fe y la religión, una historia de desafío, salvación y un diluvio que cambió el curso de la historia. Noé, un hombre justo, fue elegido por Dios para construir un arca que albergaría la esperanza de la vida en un mundo inundado por la maldad y la corrupción. Sumérgete en las antiguas escrituras y descubre las instrucciones detalladas que recibió Noé para la construcción del arca. Desde las especificaciones exactas de las dimensiones hasta los materiales específicos utilizados, cada detalle alimenta la intriga y la búsqueda de pruebas tangibles de esta monumental obra. Las palabras sagradas revelan la magnitud de la tarea encomendada a Noé, así como la esperanza que representaba en medio del juicio divino. Pero la historia del arca de Noé va más allá de las páginas de un antiguo texto. Ha cobrado vida a lo largo de los siglos en las manos de artistas, cineastas y visionarios que han dado forma a su propia interpretación de este épico relato. Los expertos en historia antigua afirman que las inscripciones en una antigua placa corroboran la ocurrencia reciente de un diluvio global. La noticia sobre el supuesto hallazgo del arca de Noé en Turquía ha generado gran interés entre la comunidad. Este barco tiene un papel crucial en la narrativa bíblica, marcando un punto de finalización y un nuevo comienzo. Si el arca de Noé se encontrara, constituiría un descubrimiento arqueológico extraordinario. Durante años, innumerables individuos han rastreado diversas montañas en busca de los restos de esta estructura de madera, mencionada en textos bíblicos y en leyendas de diversas culturas. Sin embargo, es esencial cuestionar la autenticidad de esta información. En caso de que el arca se haya descubierto, ¿qué pruebas históricas se han encontrado a bordo? Le invito a ver el video completo para despejar estas interrogantes. ¿Acaso el arca de Noé ha sido encontrada? La historia bíblica de Noé relata cómo Dios le encomendó la construcción de una gran embarcación para salvar a su familia y a pares de animales de una inundación inminente que iba a acabar con la maldad y la corrupción en la tierra. Antiguos registros mencionan la accesibilidad del arca para ciertos grupos, incluso describiendo un festival anual que se llevaba a cabo en una colina para conmemorar su llegada. Se dice que partes del arca fueron tomadas y usadas como amuletos en el último siglo. Varios individuos han afirmado haber encontrado el arca. La mayoría de estas búsquedas recientes se han centrado en el monte Ararat, en el este de Turquía. Se rumorea que el arca de Noé quedó varada en los montes de Ararat después de 150 días de diluvio hace unos 5.000 años. Es difícil de imaginar cómo una estructura de madera tan grande podría haber resistido los elementos durante más de 4.000 años. Además, si el monte Ararat fuera realmente el lugar de aterrizaje, ¿cómo habría sobrevivido el arca a las numerosas erupciones volcánicas que ocurrieron hasta 1840? La búsqueda del arca y los avistamientos reportados no han sido detenidos por estos factores, lo cual no resulta sorprendente. Si Dios así lo desea, permitirá que ocurra. Ahora, los investigadores afirman haber descubierto evidencia de actividad humana cerca de la formación en forma de barco de la montaña, fechada entre 5.500 y 3.000 a.C. Primero, examinemos lo que los investigadores de tres universidades en Turquía y Estados Unidos dicen haber encontrado en la formación de Durupinar, en los montes de Ararat. Los indicios de actividad humana encontrados abarcan materiales arcillosos, marinos y restos de alimentos datados entre 3.000 y 5.000 años atrás. Es relevante recordar que el diluvio global mencionado en Génesis ocurrió hace unos 4.500 años. Según los arqueólogos del proyecto Escaneos del Arca de Noé, utilizando tecnología avanzada de escaneo 3D, han detectado una estructura gigante en la montaña turca que coincide en dimensiones con las descripciones bíblicas del Arca de Noé. Este hallazgo se realizó en el sitio de Durupinar, en el monte Tendú, en el este de Turquía, que se cree que es la ubicación del monte Ararat, el supuesto lugar donde descansó el Arca de Noé según el libro del Génesis. La formación fue inicialmente descubierta por un agricultor kurdo en 1948 y ganó notoriedad cuando el capitán del ejército turco, Ilhan Dürer, avistó el sitio en 1951 durante una misión de cartografía de la OTAN. Según Andrew Jones, investigador del proyecto Escaneos del Arca de Noé, y el Dr. Faye Amit Yuel, científico principal del Departamento de Geofísica de Ingeniería Aplicada de la Universidad de Estambul, los escaneos 13D revelaron una formación de la misma longitud que el arca mencionada en la Biblia, aproximadamente 150 metros o 300 codos, según los términos bíblicos. Jones señaló que tales líneas paralelas y ángulos rectos bajo la superficie no son típicos de una formación geológica natural, sino que concuerdan con lo que se esperaría de un barco construido por el hombre que coincide con las descripciones bíblicas del Arca de Noé. Aunque es poco probable que el arca haya sobrevivido a los elementos durante milenios, las expediciones continúan en su búsqueda. Podemos estar seguros de que el arca existió, ya que la Palabra de Dios ha registrado de manera infalible el relato del diluvio. Nuestra atracción temática del Arca de Noé demuestra la posibilidad de esta famosa nave y utiliza el relato bíblico de Noé, el arca y el diluvio para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿El hallazgo o no del Arca de Noé cambia nuestra creencia en la Biblia? En absoluto. La autenticidad de la Palabra Divina permanece invariable, independientemente de si se encuentra o no el Arca de Noé. ¿Qué piensas sobre la posible ubicación del Arca de Noé? Comparte tus opiniones en los comentarios. En el caso de que los científicos logren descubrir el Arca de Noé, seguramente estarán fascinados por su contenido. Podemos observar vastas cantidades de restos fósiles que han sido depositados por el agua en diversos estratos rocosos alrededor del mundo. Estos estratos se extienden a lo largo de largas distancias o se pliegan mientras aún estaban en un estado blando. Encontramos cementerios de fósiles donde tanto criaturas terrestres como marinas están enterradas de manera desordenada. Además, hallamos sedimentos que fueron depositados por agua durante millas, lo cual es precisamente lo que se esperaría geológicamente en el caso de un diluvio global. ¿Te has preguntado cuántos animales fueron llevados al Arca de Noé y cuánto espacio ocuparon? Las escrituras no proporcionan un número exacto de animales. Simplemente indican que los animales impuros entraron en pares, macho y hembra, mientras que los animales puros entraron en siete pares, según sus especies. La información proviene del libro de Génesis, capítulo 7. Este plan permitió a Dios seleccionar y guiar a los animales hacia el Arca, asegurando que llegaran dentro de los 120 años establecidos. Noé no era un experto en genética ni tomaba decisiones sobre qué animales incluir. Los animales seleccionados tendrían suficiente diversidad genética y el Arca tendría espacio suficiente, ya que Dios proporcionó las dimensiones exactas, incluidos tres niveles. Muchos creen que el Arca de Noé se rompería en alta mar. Sin embargo, un barco de madera de esa magnitud se partiría y hundiría rápidamente, incluso en aguas tranquilas. El Wyoming, más corto que el Arca de Noé, se mantuvo a flote con bombeo continuo, pero se hundió en una tormenta en 1924. Según una tradición, el estiércol se guardaba en el nivel más bajo del Arca, los humanos y los animales limpios en el segundo y los impuros en el superior. Otra interpretación sugiere que el estiércol se almacenaba en el nivel superior y se arrojaba al mar a través de una trampilla. El comentarista judío Abraham Ibn Ezra, del siglo XII, interpretó el Arca como sumergida durante 40 días. Luego emergió. El verdadero estado del Arca de Noé solo se conocerá cuando los científicos que la hayan encontrado revelen su condición. Ahora examinaremos cinco de los lugares más populares como posibles ubicaciones finales del Arca. Cuatro están cerca del monte Ararat, mientras que el quinto está a cientos de millas de distancia. Las afirmaciones de George Hagopian atrajeron la atención hacia este sitio. Según él, en 1908, cuando era niño, su tío lo llevó al monte Ararat, específicamente al área del desfiladero de ahora. Hagopian describió haber encontrado algo que parecía ser un gran barco parcialmente cubierto por la nieve y el hielo. Aseguró que su tío se subió a un montón de rocas para que pudiera caminar sobre el techo. Desde entonces, al menos 12 expediciones han explorado el desfiladero de ahora, siguiendo supuestamente los pasos de Hagopian. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos aventureros ha logrado encontrar los restos del Arca de Noé en el desfiladero de ahora, a pesar de haber utilizado imágenes de satélite y haber buscado cuando el glaciar se ha derretido. Es tentador descartar las sorprendentes afirmaciones de Hagopian como fantasías infantiles. No obstante, existen complicaciones en su relato. Hagopian dio informes contradictorios de su aventura. ¿Tenía 8 o 10 años en ese momento? ¿Fue en 1905 o en 1908? Además, es difícil concebir que un joven haya realizado este viaje difícil y peligroso sin un entrenamiento adecuado. Quizás el mayor obstáculo para afirmar que este sitio es el lugar donde descansó el Arca, es el hecho de que el desfiladero de ahora está en el monte Ararat. Génesis capítulo 8 versículo 4 relata que el Arca llegó a tierra en los montes de Ararat, lo que significa que se posó en la región de la tierra de Ararat. Como se mencionó previamente, este volcán inactivo entró en erupción por última vez en 1840 y durante la era de hielo postdiluviana ocurrieron muchas erupciones mucho más significativas. El desfiladero de ahora fue mayormente esculpido por un terremoto en 1840 y la erosión catastrófica que siguió. A pesar de las afirmaciones de los buscadores del Arca de que el Arca podría haber descendido después de la formación del desfiladero, aún queda la incógnita de cómo una estructura de madera habría resistido siendo sepultada por las lavas fundidas que brotaron tras el diluvio. Lugar 3. La peculiaridad del Ararat. Ahora exploraremos otro sitio que ha despertado el interés de los investigadores del Arca, conocido como la peculiaridad del Ararat. En 1943, una agencia de inteligencia de los Estados Unidos capturó fotografías del lado noroeste del monte Ararat. Se observa una estructura prominente sobresaliendo del hielo y la nieve en el centro de la imagen. Esta figura ha intrigado a los buscadores del Arca porque se asemeja a una sección de un gran navío. Sin embargo, esta peculiaridad podría ser simplemente una formación rocosa con la cantidad adecuada de hielo y nieve derretidos que crean la ilusión de una estructura en forma de barco. Una imagen satelital tomada en 2003 ha avivado nuevamente el interés en la peculiaridad del Ararat. Supuestamente tomada desde la misma ubicación en la montaña, esta vista aérea muestra una estructura alargada con dimensiones similares a las del Arca de Noé. En relación con la expedición de Nami en abril de 2010, un grupo de exploradores cristianos evangélicos aseguró haber descubierto indicios del Arca de Noé en el monte Ararat durante su expedición dos años antes, en un destacado cañón en la cara sur de la montaña. El equipo representaba a Noah's Ark Ministries International, también conocido como Nami, que forma parte del evangelismo mediático con sede en Hong Kong. Este grupo alega ser una entidad cristiana dedicada a la promoción del mensaje de Jesucristo a través de los medios de comunicación. Sostuvieron haber encontrado o haber recibido información sobre siete compartimentos de madera enterrados en el monte Ararat, que creían que eran parte del Arca de Noé. Incluso produjeron un video que mostraba a miembros del equipo presumiblemente dentro de una de estas estructuras de madera. Aunque nos alegraríamos si el arca hubiera sido descubierta, este hallazgo es probablemente una ilusión. No se trata de acusar a Nami de perpetrar un fraude, pero existe la posibilidad real de que hayan sido engañados por un hombre kurdo llamado Parachute. El Dr. Randall Price y el Dr. Don Patton fueron seleccionados como expertos para unirse a la expedición, pero se les negó el acceso al sitio y pronto fueron apartados del equipo. Han registrado numerosas discrepancias entre lo informado y lo que descubrieron durante su investigación. Además, podría mantenerse en buenas condiciones un sitio que sufrió inundaciones recurrentes durante siglos. Este monte es un volcán inactivo y probablemente emergió de las aguas del diluvio demasiado tarde, como para haber sido la montaña donde encalló el arca. Para el sitio 5, el monte Sulamán, la Biblia indica que el arca llegó a los montes de Ararat. Muchos creen que el monte Ararat en el este de Turquía es la ubicación, pero la Biblia simplemente menciona una montaña en la región de Ararat, Antigua Urartu. Por lo tanto, es posible que el arca haya llegado a una montaña diferente. Un veterano llamado Ed Davis afirmó haber avistado los restos del arca de Noé durante la Segunda Guerra Mundial en Irán. Basado en esto, Bob Cornuke del Instituto Base dirigió expediciones al monte Sulamán, también conocido como el Trono de Salomón, en 2005 y 2006 para explorar otro posible sitio para el arca de Noé. Cornuke ofreció varios detalles sobre este lugar. Él sostiene que el monte Sulamán es una posible ubicación para encontrar los restos del arca de Noé. Durante la expedición de su equipo, encontraron rocas que se parecían sorprendentemente a vigas, incluso a más de 13.000 pies de altura, así como un santuario y abundantes conchas fosilizadas en la cima de una montaña cercana. También destaca la variedad de ecosistemas en la región y el redescubrimiento del caballo Caspio en 1965, considerado una de las variedades más antiguas de caballos domésticos. A pesar de estas evidencias, hay varios problemas con la idea de que el arca reposara en el monte Sulamán. Es posible que las rocas que parecen vigas sean una característica geológica, como el borde erosionado de capas de roca finamente estratificadas que se levantan. Sin embargo, el principal inconveniente es que el monte Sulamán está ubicado a 250 millas al este de los límites conocidos más lejanos de la antigua región de Urartu. Por lo tanto, esta montaña no concuerda con la descripción bíblica de que el arca reposó en los montes de Ararat. Inundación o ficción La falta de evidencia concluyente sobre la existencia real de la embarcación, a pesar de los indicios encontrados por los científicos, genera escepticismo sobre la veracidad del relato de la inundación. Relatos de catastróficas inundaciones y sus sobrevivientes datan de tiempos anteriores a la Biblia hebrea, cuyas partes más antiguas se remontan al siglo VIII a.C. Mitos sobre un diluvio devastador, ordenado por una divinidad sobrenatural, están presentes en varios textos mesopotámicos, desde el Epic of Gilgamesh, del segundo milenio a.C., hasta una tablilla cuneiforme babilónica, del año 1750 a.C., que describe la construcción del arca. ¿Podrían estos relatos tener raíces históricas? Eric Klina, explorador de National Geographic y arqueólogo de la Universidad George Washington, menciona evidencia geológica de una gran inundación en el Mar Negro, hace unos 7,500 años. Sin embargo, hay desacuerdos entre los científicos sobre la magnitud de este evento, al igual que entre los historiadores, respecto a si los relatos sobre el diluvio fueron inspirados por hechos reales. Es probable que las inundaciones hayan ocurrido en distintos lugares y épocas, y que estos eventos se hayan integrado naturalmente en las tradiciones orales y escritas de diversas culturas. Los estudiosos discrepan sobre la ubicación exacta del arca de Noé, según la Biblia hebrea. Según el relato bíblico, el arca descansó en los montes de Ararat, en la antigua región de Urartu, que hoy abarca Armenia, partes del este de Turquía e Irán, no necesariamente en la cima montañosa que lleva ese nombre en la actualidad. La arqueóloga Jod Magnus, de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, comentó, Es imposible establecer con precisión la ubicación de Noé, si es que existió, y del diluvio, si realmente ocurrió en términos de tiempo y espacio. Solo una inscripción antigua auténtica podría aclararlo, aunque incluso así podría referirse a otro Noé o a otro evento de inundación. La proliferación de la pseudo-arqueología que abraza la Biblia como verdad literal continúa a pesar de esto. A veces es importante recordar que la historia del arca de Noé se interpreta comúnmente como una representación simbólica o alegórica del juicio, la redención y la preservación divina de la vida, en lugar de un relato científico. La ciencia y la fe a menudo ofrecen explicaciones divergentes. Dado su carácter alegórico, el relato del arca de Noé en la Biblia puede no alinearse completamente con la evidencia o la comprensión científica. Además, la interpretación de las historias bíblicas varía. Mientras algunos las consideran literalmente ciertas, otros las ven como lecciones espirituales no destinadas a ser sometidas a un análisis científico. En última instancia, la búsqueda del arca de Noé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y espiritualidad. ¿Qué significado tiene esta historia para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria? Estas preguntas nos desafían a profundizar en nuestra comprensión de la fe y a buscar respuestas que resuenen con nuestra propia experiencia y convicciones. Así que te invito a unirte a la conversación. ¿Qué opinas sobre la búsqueda del arca de Noé? ¿Crees que es posible encontrar pruebas físicas de su existencia o prefieres verla como un símbolo de esperanza y salvación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando juntos este fascinante misterio de la historia bíblica. No olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre temas históricos y religiosos. Y asegúrate de darle like a este video si disfrutaste de la exploración del misterio del arca de Noé. Tus interacciones nos ayudan a seguir creando contenido de calidad y a compartir conocimiento con más personas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.